Bienvenidos amigos, hoy vamos a probar el TC Electronic Hall of Fame, el pedal de Reverb de la linea TonePrint. En este demo escucharemos 10 ejemplos en los cuales demostraremos todos los tipos de Reverb que el pedal incorpora. ¡Suscríbete al canal! El pedal cuenta con 5 controles, uno llamado FX Level con el que ajustamos el nivel de volumen del pedal, uno llamado Decay con el que podemos ajustar el tiempo de decaimiento del Reverb, uno denominado Tone con el que cambiamos el énfasis en las frecuencias agudas o graves del efecto, un switch de dos posiciones denominado Pre-Delay con el que podemos seleccionar entre Short y Long el tiempo de respuesta del efecto, y un selector de 10 posiciones con el que podemos elegir entre los 10 tipos de Reverb que el pedal ofrece. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!